Antes que todo voy a mandar un saludo por ahí para toda la raza de Fresnillo, Zacatecas, por la raza del Saucito, y dice... El cielo estaba nublado, triste se miraba el día, por los radios se escuchaba la tragedia contenida. Esto pasó ahí en Fresnillo, al interior de una mina. Día 22 de febrero, un sábado fue por cierto, delundo el mundo minero, por los acontecimientos, un joven pierde la vida en un atropellamiento. Gente de Cervi Molina, obras mineras y mimpro, había gente de cantera y personal de Saucito, también andaban de dumas varios de multiservicio. Era las 12 del día, empezó la evacuación, salió todo el personal, junto por esa misión, la cuadrilla de rescate comenzaría su misión. Para toda su familia fue un golpe fuerte de veras, de Santiago a Papasquearón, de ahí salió con su carrera. Todos sus seres queridos, con tristeza lo recuerdan. Se siente tenso el ambiente, ahí por la rampa 3, donde pasaron los sellos, nadie lo podía creer. Aquella bestia 10-0 pasó por encima de él. Amén. 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 Amén.